¡Hola! Soy Robert Schumann. Yo diría que Ole Bull estaba entre los violinistas más grandes, al mismo nivel de Paganini. Soy Edward Crick. Ole Bull era el hermano de mi tío. Cuando yo cumplí 15 años, él me alentó muchísimo a seguir con la música. Fuimos muy amigos y solíamos tocar juntos. Fuimos muy amigos. Fuimos muy amigos. Fuimos muy amigos.